Hola chicos, buenas noches, que tal? Bueno, espero que hayáis pasado un muy buen día, vamos ya para el día de mañana Hemos tenido hoy 7 aciertos, 3 fallitos, me hubiera gustado tener algún fallo menos, la verdad, pero bueno Ya sabéis, no siempre se acierta todo, no siempre se acierta todo menos uno O todo menos dos, o sea, han sido 3 fallitos que vamos a ver ahora La verdad que, bueno, han sido algunos fallos ahí medio raros, pero vamos a verlo ¿Qué teníamos? Por ejemplo, partido del Malmo, más de uno y medio, 3-0 Y este partido iba ahí, cuidado que no iba fácil, han metido ya los goles al final Minuto 81, minuto 85, pero los metieron, que es lo que importa El Zurich que gana al menos una mitad, ganó las dos mitades, fijaros, 0-1 la primera, 0-2, 0-1 la segunda En total 0-2, vale, así que, bueno, estos dos los acertamos Luego teníamos Conference League también, Jun Boys que ganara al menos una mitad 0-2 al descanso y ya lo teníamos ¿Qué más? El Paide con Anderlecht, más de 1,5 goles 0-2 en la primera parte de los dos goles y ya no hicieron más, pero bueno, se nos dio Lille Strong con Anderlecht, más de 1,5 goles También, para dentro, molde que ganara una mitad Fijaros que ganó la segunda 3-0, la primera 0-0 Pero se nos da Vino el primer fallo con el Bromby Partido ahí medio... yo pensaba que era por lo menos de tres goles este partido Los fuimos al uno y medio Se quedó 1-0, metió el Bromby ya un poquito tarde Bueno, no tarde, de minuto 74 había tiempo para otro gol Pero bueno, 1-0 que se quedó Anoche en Bolivia, nuestro Strongest hizo sus dos goles Y llevamos que marcaba dos o más goles Nos falló Cerro Esto sí que fue tremendo Porque la verdad, con Rubio Ñu Le metieron en primer tiempo 1-0 Y bueno, lo normal es que era la remontada ahí de Cerrito De Cerro Porteño Y ganábamos Pero no hizo ni un gol Fijaros que cuotón De Rubio Ñu a ganar Pero bueno, es lo que hay A veces es así Y en China se nos quedó Se nos quedó 2-0 el partido Se nos quedó 2-0 nuestro partido del King Dao Manatí Con el Shanghai Así que bueno, esos fueron esos siete aciertos Y tres fallitos En Telegram la verdad que seguimos dándoles muy bien Como siempre os digo Suele ser un partido No es la supercuota Pero bueno, sirve para sumar De hecho, si alguien hubiera empezado Haciendo la escalera desde el primer día de este mes Hasta hoy seguramente Con un dólar, por poner un ejemplo Hubiera llegado ahora mismo a 8-9 dólares Jugando todos los pasos En reto escalera Pero bueno, la verdad que Lo que se trata chicos en esto de acertar Teníamos el partido por cierto El Jazz con el Musa más de 3.0 goles Teníamos 2-1 hasta el 92 por ahí Estaba nula la apuesta Metió un 3-1, se ganó Y ya digo, en agosto tenemos 6 lanzadas 6 ganadas De momento vamos en pleno Ojalá que sigamos así No sé si en la noche Llevaremos algo o no Porque la Libertadores que queda esta noche Y la Sudamericana La tenemos aquí en el vídeo Así como sorpresa No solo pasaronla Por el horario Pero bueno Como es pronto Quedan dos horas hasta que inicie El partido de Melgar Que es el primero que tenemos Pues lo mandamos Me gustan los cornes de este partido Mucha gente está Con que Melgar está muy fuerte Y que le va a ganar Va a eliminar a los brasileños Yo la verdad no lo creo No lo creo Y no creo que Melgar esté tan fuerte Al principio de temporada Si estaba muy fuerte Si es hace dos meses Yo creo que si lo elimina Lo puede eliminar a Inter Pero ahora mismo Si que viene ganando los partidos Pero fijaros Muy flojito Hace dos o tres meses Fijaros la diferencia 3-1 Ganó aquí A River Plate de Uruguay Creo que es ¿No? Este River Plate Si Si 1-2 Y bueno Ganó en campo de Binacional Que es campo complicado 3-0 en casa Luego perdió con Racing Ganó a Yacucho También de local Que es complicado Bueno Ganaba los partidos Más solvente ¿No? Así que no lo tiene tan fácil Por todos los peruanos Que supongo que Entre peruanos y brasileños El 99,9% De seguidores que ven este vídeo Sean peruanos Antes que brasileños Pues todos los que sean de Melgar Ojalá por mí Que se clasifique Melgar No tengo nada contra ellos Pero bueno Partido muy complicado Hoy tiene una oportunidad en casa De darlo todo Y luego a sufrir en Brasil ¿No? Pero bueno Yo me voy a los corners Creo que es un buen partido A los corners Vamos más de 7,5 corners ¿Vale? Así que Esta es la opción Me gusta mucho La verdad Este año me estaba gustando Muchos estudiantes Últimamente no ha estado Tan tan fuerte Pero bueno También por estadística Porque aquí tenemos Una cuestión Que es Dos equipos brasileños Ya están en semifinales Si o si Un equipo argentino Ya está en semifinales Si o si Yo creo que por ahí Se van a igualar Creo que pueden ser Dos argentinos Dos brasileños Aparte que estudiantes Me gusta como juegan La verdad Los he visto jugar Algunos partidos Tocan muy bien Y tal Últimamente viene con malos resultados Pero bueno Los equipos Cuando están en libertadores Se dejan un poco En la liga De hecho Si veis Todos los argentinos Que han estado en la liga Fijaros Boca y River La verdad Que no están bien Pero igual van muy abajo Se han dejado llevar Por la libertadores Y al final Han quedado eliminados La mayoría de equipos Van complicados En la clasificación ¿Vale? Se les hace muy complicado Sobre todo Estos equipos Que no son Boca y River Se les hace muy complicado Las dos competiciones Así que yo Digo que Estudiante está preparado Para libertadores Total Vamos a que marca gol Estudiantes Debe estar pagando Como el 1.50 Por ahí Fijaros ayer En el canal de Telegram Eso no lo he dicho Claro Que eso fue en Telegram Teníamos gol de Palmeiras Pagaba 1.50 Al final acabó Haciendo 2 goles Así que bueno Lo he dicho En Melgar hemos dicho Más 7.5 corners En Atlético Paranaense Estudiante de La Plata Gol para estudiantes Estudiante en marca gol Así que Eso sería En la noche Ya no vamos mañana a la tarde La verdad que son muy tarde No me gusta como se juntan Tantos partidos de horario Pero bueno Lo que hay No puedo llamar yo Que cambie la hora Así que no lo tenemos que comer así Tameka Con Flora En Estonia El Flora este Fijaros Machaca Vamos a todos 18 puntos Solo Tameka Normalmente Suele ganarle bien Flora Bum 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 0403020113 Vamos por ahí ¿Vale? Handicap Handicap Menos 1.5 Está en 1.57 Si queréis jugar El Handicap Asiático Menos 1.0 Pues también Esas dos opciones Son las que damos ¿Vale? El menos 1.0 Pues si está en 1.16 La victoria ¿Vale? Vamos a coger esa Porque no sale 3.5 Pues el menos 1.0 Estará en 1.25 Por ahí más o menos Así que bueno Esas dos opciones Elegid la que queráis Ya sabéis El menos 1.0 En caso de ganar justo de un gol Nula El menos 1.5 Tiene que ganar de 2 o más Si gana de 1 O menos Perdemos ¿Vale? Handicap 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 Me gusta los goles de este partido Handicap 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 También golazos Así que bueno Veis que vienen Con muchos goles Los dos No sé Lo malo de esto Es que cuando vienen Tanto 2.5 2.5 2.5 En algún momento fallan Pero bueno Yo la verdad Espero que mañana no fallen Y lo veo bastante bueno Los goles de este partido Así que nos vamos Con el más de 2.5 Handicap Handicap Pero bueno Que se hubiera puesto Un nombre más fácil 20 goles El Handicap 7 goles El otro Nada más Esa es la parte negativa Es un equipo muy ganador Como veis De 9 puntos Lleva a 7 El otro día Lo pusimos contra El Contra Osburgo 2 Lo pusimos el otro día Se nos dio Así que bueno Yo creo que es un partido De goles Normalmente entre ellos Se hacen golitos Y bueno Este equipo Si que es verdad Que no hace tantos goles Aunque hace sus 2 goles De media por partido Lo que no hace Es que no encaja tantos Pero el otro equipo Veis que va por abajo Y ha hecho bastante goles También encaja bastante Yo creo que el 2.5 Se nos da aquí Así que vamos con el más de 2.5 Un golito menos En el Limbi Midtjiland Cuidado 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 El Midtjiland ¿Qué pasa con el Midtjiland? Perdió con el Benfica Así que verdad Que en Champions No tiene la que hacer Prácticamente Hombre Sería muy raro Sería muy raro Que le elimine a la Benfica Pero si que van a querer Ese partido Y ir a ganarlo Sería prestigio para ellos Ganar a la Benfica La verdad Y cuidado Que el Limbi Le suele dar sus problemitas Fijaros De las últimas 5 veces Solo una ha ganado El Midtjiland Pero 4 de esas 5 veces Ha salido El más de 1.5 Ahí vamos Más de 1.5 En goles Vale El Ibeir Que gana una mitad El Midtjiland Pero con esos resultados Podría ser que saque suplente Mañana Podría ser que por ahí Puedan empatar O perder Así que nada Nada Más de 1.5 goles Comienza la liga En Alemania Lo fácil sería Que gana el Bayern Esto Lo hacen otros canales Yo veo muchos canales Por ahí en Telegram Me paseo un poquito A ver como es la cuestión Y ponen el Bayern Ganar Bayern mañana Te dicen Tremenda lectura No sé qué Yo no voy a hacer un vídeo Chicos Para poner que gana el Bayern Eso ya lo ponéis Lo pone cualquiera Entonces vamos a los corners Yo creo que es un partido De corners Lo digo No lo digo Faltando respeto Ni nada Sino que No sé Para ganar Poner en el vídeo Que gana Bayern Que gana Madrid Con un equipo menor O gana Barcelona O gana City No sé No me gusta No sé Son Recomendaciones Que ya cualquiera pone Supongo que si venís A ver mi vídeo No es para que ponga Que gana Bayern Vamos a los corners ¿Vale? Más de 7.5 corners O más de 8.5 corners ¿Vale? Depende de la cuota Si el 7.5 paga Es que no miras las cuotas Paga Menos de 1.20 Pues le subimos al 8.5 Damos las dos líneas Igual ¿Vale? 7.5 8.5 Brujas Waregen El Bruja está haciendo goles También le están metiendo goles Fijaros Cuatro a favor Cuatro en contra Esto significa que ha ganado El primer partido 3-2 El segundo lo ha perdido 2-1 Ambos marcan 2.5 los dos partidos Por su lado Fijaros El Waregen Todo lo contrario Así que aquí vemos Quién pone el ritmo Pero yo creo que este partido Es de goles Vale Vamos al más de 2.5 Tenemos el partido El Lyon A Yaccio El Lyon este año Tiene que hacer Muy buena temporada Porque no está en Europa Si no estoy mal El año pasado quedó octavo o noveno Y no se metió Quedó muy abajo Así que bueno Este año sin esa competición Tiene que pelear Para entrar en Champions O Europa League O lo que sea Vamos con el más de 1.5 ¿Vale? Ya sabéis que es un equipo Que yo lo considero bastante peligroso Para ponerle a ganar Así que vamos a ver Más de 1.5 Entre los dos equipos Primera jornadita Ya sabéis Empiezan todas estas ligas Sábado vamos a tener ahí No vamos a saber Ni dónde elegir De tantos partidos Premier Bundesliga Liga holandesa Liga portuguesa Liga francesa Todas las ligas pequeñitas Que estamos jugando ahora Entonces no vamos a saber Ni por dónde empezar Pero bueno Lo que hay Crystal Palace Arsenal Vamos al más de 1.5 goles Me gustaban aquí los corners Pero he visto que En los últimos partidos Entre ellos No ha habido muchos corners Vamos a empezar con goles mejor Normalmente entre ellos Se hacen los golesitos De las últimas 5 veces 4 Y bueno Vemos que él tampoco Nada pero espera Que estamos mirando mal Así En casa del Crystal Palace De las últimas 5 Mejor todavía la estadística De las últimas 5 veces 5 Y fijaros que el Arsenal Le cuesta ir Yo creo que el Arsenal Este año Con Gabriel Jesús y tal Yo creo que este año Va a ser una temporada buena Va a ser una buena opción Siempre Gabriel Jesús Para jugarle que marca su gol O lanzamientos a puerta Esas opciones que hay a veces O lanzamientos en general Que es posible Que a lo mejor Lance yo algo así Mañana en Telegram Ya lo vamos a ver A ver cuánto le ponen Y a ver A ver cómo andamos por ahí Lo dicho Que no lo he dicho Más de 1.5 goles Vale Crystal Palace Arsenal Más de 1.5 goles Y terminamos Con Agui Red y Santa Cruz Este equipo de local Eso es Una maravilla La verdad Royal Party Ha sido los menos conocidos De Bolivia Royal Party Y Agui Red y de locales Me parecen muy buenos Logo Strong Y Bolívar Pero bueno Ya los conocemos Y bueno Ahí vemos cómo está la cosa Agui Red y yo creo que mañana Tiene que hacer sus 2 goles mínimo Vamos al 2.5 en general Vale Pero bueno Es un equipo que debería hacer Sus 2 golitos No está muy alto el 2.5 me imagino Como verlo En 1.40 Pero bueno Debería de salir Es un equipo que de local Sobre todo de local Hace muchos goles Así que nada chicos Esto sería todo Ya empezamos con la liga fuerte Y bueno Espero como siempre Os digo vuestro like Siempre ayuda mucho Muchas gracias a todos Los que dejáis vuestro like Y nada Vamos a ver que tal nos va Ojalá que se acepte todo mañana A ver si es complicado Os invito a que entreis Al canal de Telegram Y al de Whatsapp Vale Que sabéis que pongo lo mismo Por Telegram que por Whatsapp Algunos habéis pillado Que estáis metidos en los dos Y voy a mandar lo mismo Por uno que por otro chicos Pero bueno Elegir donde os gusta más Y el Whatsapp Y el Telegram Pero bueno Así que en la descripción De este vídeo Os dejo los enlaces Así que nada chicos Espero que estéis muy bien Los que no vais a estar Haciendo apuestas Si vais a estar disfrutando El fin de semana Que tengáis un muy buen Fin de semana Y nada Vamos a ver si estamos ganando El fin de Ojalá que sí Y nada Saludos para todos Mucha suerte para mañana Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!